...un descanso, pero estoy lista para volver a casa. ¡Río! ¡Se te va a curar! No estoy lista. Sí, decisión correcta. En realidad le hago un favor a mi familia. Con otro descanso podré controlar todo lo que largen en mi camino. ¿Dónde se metió esta policía? Señora, ¿por qué no se fije? ¿No está viendo? ¡No está viendo esto! ¡No quiero hacer esto! ¡Muévanse! No puedo esperar toda la noche. Y hay más de una forma de conseguir una infracción. No permanecer aquí. Comida incongrucible. Bueno, ¿lo vio el letrero? Ya sabe el de aquí arriba que dice no permanecer aquí. ¡Oh, capaz que decía no perforzara aquí! ¡Perdón! ¡Pantalones para mamá! ¡Buen pico! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Qué favorita está! ¿Qué? ¡Jajá, señora! ¿Qué estás viendo? ¡Ay! ¡No! ¡ mujer me atrapó! ¡Jajá! ¡Solo destruye esta vieja radio en público y ya sé que es un crimen! Ay, creo que tendré que ir a la extracción Esto no es un crimen Oh, sí lo es Sección 415, ordenanza W Destruir intencionalmente una vieja radio, ¿lo ves? Ya sé que lo he dicho antes Pero esta vez es de verdad al fin estoy lista para ir a casa Ay, no, pequeña No puedo llevarte a casa conmigo Pero prometo que vendré a visitarte No corazón, ¿dónde va eso? Ya regresamos con Laura de la casa No sé que lo dice No, 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 no Acompáñame a saltar en la luna No importa que juegue con facilidad Eres mi amigo a presentar Esa es que la violencia Incondicional Es una visión mayor a ella Tienes que saber Que eres de lo mejor Acómodame mejor la albeta Docturada Y disfrutemos juntos esta locura Y disfrutemos juntos esta locura Este amigo de verdad No te lo pierdas Y llaman a tus amigos Buenos amigos, choquenlas Para aprovechar lo mejor El mes de la amistad Mis amigos estaban muy felices De lunes a viernes A las 5 de la tarde, Colombia Realiza épicos descartes Con los nuevos vehículos de caballeros medievales De Bob and Troy Vamos cachorros Tenemos dragones de mes que recetar Los caballeros medievales saltaron el día Busca también el set de juego Castillo medieval Tal como lo viste en la serie Encuéntranos en los principales centros comerciales Almacenes de cadena Y en www.com.com Oh, coche es como Las personas destruidas ¿Han visto el grupo? Oh, mira, ahí está Oh